Lo que pretendíamos en el 2011 no ha salido todo bien. Tenemos plena conciencia de eso y que esté la gente presente demuestra que a pesar de los errores, también de algunas miserias políticas, la gente entiende que los que estamos acá siempre trabajamos para el frente de todos, para la unidad, porque creemos que era el instrumento para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros lo que pretendemos es un punto de partida más cercano al 2015 para que la Argentina recupere su rumbo, para que cuide sus recursos naturales, para que el litio parte, se procese en Argentina y sus trabajadores ganen bien, que no se lleven a precio vil producto de la necesidad argentina, lo que la Argentina tiene en su tierra y la capacidad que tiene nuestro pueblo de generar, es un pueblo que tiene una industria satelital, que tiene una industria nuclear, tiene todas las capacidades. Somos poquitos, 46 millones, pero en el octavo país en extensión del mundo. Y creo que hay que recuperar el sentido de nación y más importante aún el de comunidad.